La Pachamama La Pachamama, una ventanita entre el campo y la ciudad Bienvenidos y bienvenidas Muy buenos días amigos y amigas de La Minga por La Pachamama Un gusto estarles acompañando el día de hoy Muy gustosos también de estar aquí en la Radio Salinerito Acompañados con este maravilloso grupo de comunicadores comunitarios Que con quienes hemos estado conversando Y con quienes vamos a hacer el programa de La Minga de hoy Agradecerles a las radios que tan gentilmente retransmiten nuestro programa Radio La Tacunga Cotopaxi Radio Antena Libre en Esmeraldas Radio Ideal Tene en Napo Radio Sucumbíos en Sucumbíos Radio Salinerito en Bolívar Radio La Voz de Huamote en Chimborazo Radio Alfaro en Manaví Radio Buen Pastor en Loja Radio Herpe en Chimborazo Radio Frontera en Tulcán Radio Ifayal en Pichincha Radio Runa Kunapag en Bolívar Radio Intac en Babura Canal Corape Digital TV Bienvenidas, bienvenidos A esta ventanita entre el campo y la ciudad Y nosotros seguimos conociendo más sobre la cocina Manavita Y estamos con un amigo, muy buenos días, con quien tenemos el gusto Leonardo Orlando, prefecto de Manaví Muchas gracias a La Minga También por promocionar la exquisita gastronomía Manavita Y por asistir hoy a la rueda de prensa Para el lanzamiento del festival Manaví Gastronomía Milenaria Que se llevará a cabo este sábado 12 de octubre Aquí en el centro de exposiciones Quito La carita de Dios tendrá un tributo de gratitud, de cariño Por todo lo que le ha dado a la colonia Manavita Los embajadores de nuestra gastronomía en la capital de la república van a estar Y vendrán también nuestros emprendedores gastronómicos Y de productos ancestrales, tradicionales, con alto valor agregado Desde Manaví a través de nuestra tienda 100% hecho en Manaví La cita es este sábado 12 de octubre en la capital de la república En el centro de exposiciones Quito Oiga, yo le quería hacer una pregunta media indiscreta, verán ¿Cuándo fue la primera vez o la vez más sabrosa que usted probó esta comida milenaria Manavita? Bueno, desde que tengo uso de razón Usted me trae a la memoria los ceviches de mi madre También los platos más ricos que hacían mis abuelitas Así que los más bellos recuerdos a través Yo desde que tengo uso de razón, desde los 5 años he disfrutado Y me he sentido orgulloso de la gastronomía manavita Y ahora como prefecto, como un ciudadano más Nos sentimos orgullosos de la identidad y de la riqueza de la cultura gastronómica de Manaví Y esto lo estamos haciendo también por todo el Ecuador Ajá, y pensar, ¿no? La comida, esta comida que comemos todos los días, tres veces al día Pero que con la modernidad y que caminamos a toda velocidad no nos ocupamos mucho ¿Por qué dar este realce a la comida manavita? Porque estamos realce a nuestras abuelas A nuestros abuelos, a nuestros cocineros y cocineras ancestrales, tradicionales Porque le estamos dando el realce al pescador, al agricultor, al ganadero Que pone su esfuerzo diario para llevar los alimentos a todo el Ecuador Dice un sabio refrán que siempre se va a necesitar un médico, un abogado Quizás una vez al mes, otros una vez al año, otros alguna vez en la vida Pero de nuestros agricultores, de nuestros pescadores, de nuestros ganaderos Necesitamos todos los días, tres veces al día Y por eso tenemos que ser gratos con ellos Y también tenemos que promover nuestra cultura, nuestra identidad Nuestro patrimonio natural y cultural Y eso es lo que estamos haciendo con la postulación de Manaví como Región Gastronómica Mundial 2026 Y con este tipo de eventos de alto valor cultural y de exquisita gastronomía Ajá, Manaví, Región Gastronómica Mundial ¿Qué significa eso? Significa estar en el mapa, en la plataforma más prestigiosa del mundo de regiones gastronómicas Y seremos la primera de todas las Américas Ya ASIR de Arabia Saudita es la primera Región Gastronómica Mundial 2024 2025 Cataluña de España Que antes fue en Región Gastronómica Europea Y ahora esta plataforma de regiones gastronómicas se amplió Y es la tercera edición en la que estamos participando como provincia Y lo hacemos en representación de todo el Ecuador Estar en el mapa del turismo gastronómico mundial Estar en el mapa de la cultura, de la entidad Porque la gastronomía también es eso Es cultura, es producción, es desarrollo sostenible, es turismo Así que nos sentimos muy contentos y orgullosos de representar al Ecuador En esta postulación que está recibiendo el cariño, el respaldo, el consenso La unanimidad y la unidad de todos los ecuatorianos Oiga, qué interesante es como estar en el mapa Y además con esta gastronomía manavita tan rica Y con estos sabores tan exuberantes en realidad Como ciudadanos, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo nos articulamos para apoyar este espacio? Primero, todos los que puedan vengan a la capital de la república Y los residentes en Quito Tienen la oportunidad de conocer más de la gastronomía manavita De esta postulación, este sábado 12 de octubre De las 10 horas en el centro de oposiciones Quito Y quienes quieran respaldarnos A través de la página www.manavigastronomico.es Pueden adherirse a esta campaña De la postulación de Manaví como región gastronómica mundial 2026 Ya llevamos más de 7200 adherentes de todos los rincones del Ecuador Y también de muchos adherentes de otros rincones del mundo Ajá, entonces está ahí clarito en realidad A hacer su parte y a darnos un clic en la página web Que era... www.manavigastronomico.es Y haremos una minga gastronómica este sábado 12 de octubre Recorriendo todos los paisajes y parajes de Manaví Aquí en un solo lugar En el centro de exposiciones Quito Visita a Manaví Sin tener que moverte desde la capital de la república Porque te vamos a traer Todo el arte, toda la cultura Todas nuestras costumbres y tradiciones Todos los paisajes, todos los sabores, colores y aromas Aquí este sábado 12 de octubre En el centro de exposiciones Quito Muchísimas gracias Muy buenos días amigos, amigas Estamos aquí conociendo los antojos Manavitas Y para conocer más sobre este tema Estamos con unas amigas Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Muy buenos días, soy María José Y pertenezco al antojo Manavita ¿Y con quién tenemos el gusto? Muy buenos días, mi nombre es Rosely Reyes Y también pertenezco al antojo Manavita Oigan, ¿y qué antojitos Manavitas hay para nosotros los serranos Que no sabemos mucho de los antojos Manavitas? ¿Qué es lo que ustedes recomiendan? Bueno, nosotros aquí como podemos ver Tenemos un ceviche jipijapa y muchines de yuca Ceviche de jipijapa y muchines de yuca ¿El ceviche de jipijapa en qué se diferencia? El ceviche de jipijapa es nuestro ceviche estrella de la casa Ya que contiene lo que es solo de pescado Pero la base es espectacular Solo de maní También dispone de ají Tiene aguacate y maní quebrado O sea, maní en pasta Maní hecho trocitos Ajá Y además aguacate ¡Wow! Y el sabor, ¿qué tal? ¿Cómo lo es? ¿Cómo lo es? ¿Cómo lo es? ¿Cómo lo es? A ver Diga a qué sabe Ajá Entonces vamos a probar el delicioso ceviche manavita Ese por favor Oh, qué rico Delicioso también ¡Excelente! En realidad debería decir que el aguacate es uno de mis sabores preferidos Pero combinado con el maní La gloria Y el ácido limoncito ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¿Y los muchines de yuca? Claro, los muchines de yuca son muchines fritos con salsa de yuca arriba Salsa de yuca arriba Oye, y esta tradición manavita en realidad para los que queramos comer, disfrutarla ¿En dónde se encuentra? Tenemos la sucursal en Polonia y Vancouver Y también tenemos en el Valle de los Chillos otra sucursal Les invitamos que nos acompañen Adicional a esto disponemos de muchísimos platos más en la carta Toda la tradición manavita ¿En qué parte es el restaurante que tienen en los chillos? Es justamente en la calle San Juan de Dios y Donoso Pasaje Donoso San Juan de Dios y Donoso Entonces, ¿qué te parece si les invitas a los amigos, a las amigas A que puedan acercarse a conocer estos deliciosos antojos manavitas? Claro, les invitamos este sábado 12 de octubre Al centro de exposiciones Quito La entrada es gratuita y vamos a tener un montón de platos aparte de estos Muchísimas gracias chicas Y tal vez un saludito a los amigos, amigas Un saludo muy especial, les esperamos en nuestras sucursales del antojo manavita Sería un gusto y un placer servirles y atenderles y brindarles nuestra mejor experiencia gastronómica Muchas gracias Y nosotros seguimos en Minga por la Pachamama Y seguimos aquí explorando los sabores manavitas y ahora con una compañera Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Hola, hola, yo soy Adriana Arteaga Adriana, cuéntame, manava, además manava en la sierra Cuéntame, ¿cuál es tu emprendimiento? Bueno, soy de Chone, pero ya toda mi vida he vivido acá en Quito Pero amo manaví y en la sangre corre todo lo que es manaví Y bueno, mi emprendimiento es la manava boutique Entonces, es un restaurante que trae la gastronomía del campo de manaví Ay, qué bonito, oye, del campo de manaví Porque, viste, hay como este espacio que nosotros vamos a la playa Pero a veces no conocemos el campo de manaví ¿Cómo es ese campo de manaví? Bueno, como usted mismo lo dijo, bastantes de aquí, las personas de la sierra No conocen tal vez la gastronomía del campo de manaví Y hay tantos platos riquísimos en el campo de manaví Donde nace de todo, el maní, la salprieta, el queso, de todo Entonces, nosotros tenemos varios platos como la carne punzada Como el pollo ahumado, las costillas ahumadas, el bollo Entonces, un sinfín de platos deliciosos Ay, decías, las costillas ahumadas ¿Y cuál es tu preferido? ¿Cuál es el ese que te gusta? Ay, a mí me encanta de todo, pero mi favorito para mí es la tonga de carne punzada La tonga de carne punzada Varias palabras que a lo mejor nosotros no conocemos ¿Tonga? ¿Qué es la tonga? La tonga es un plato milenario donde existe hace miles, miles de años Este plato es famoso porque lo llevaban los esposos Cuando salían a trabajar, sus esposas les hacían Y los hacían como en esta hoja de verde Sí, entonces, esto se mantiene calientito Ellos hasta las 5 de la tarde que comían o las 12 del día Ellos se sacaban y ya podían comerse su tonguita Este es un plato que adentro lleva arroz, gordillo de maní O la gordura del maní, como le decimos en Manaví Nuestros platanitos que son maduro frito Y el pollo, o la proteína que deseen Ya después del tiempo ya se ha innovado y se ha puesto mariscos Lo que sea, longaniza, morcilla Que se va adaptando, ¿no ve? Como una loncherita Exactamente, como una lonchera donde se mantiene caliente Claro, se mantiene caliente, pero además biodegradable O sea, no es plástico ni nada No, no es plástico nada, es una hoja de verde Rico, oye, y me imagino que se impregna también el sabor de la hoja de verde Claro, el ahumado es espectacular de la hoja Entonces, se mantiene caliente y el sabor cambia totalmente a comer un seco de pollo con maduro Vean nomás, o sea, porque además se va impregnando los aromas, los sabores, ¿no? de la hoja Y tú decías que hay una... tu preferido es la carne punzada Sí, la carne punzada es una carne de cerdo con especies dulces adobadas Entonces, punzada, ¿por qué? Porque se le punza al cerdo o a la res Y ingresan todos los sabores de estas especies dulces Es riquísimo Ay, o sea, en realidad es este tema de la carnecita Hecho huequitos, pero además puesta como las especies dulces Dulces, sí Oye, y estos conocimientos, estas sabidurías De este sabor muy diferente en realidad de la comida manava ¿Cómo aprendiste? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, siempre me encantó la comida manavita Y bueno, yo vivía aquí en Quito Y mi familia está allá en Manaví, en Puerto Viejo, en Chone Entonces, el comer allá es diferente Entonces, ya mis abuelas me decían que desde los cinco años yo ya aprendí a cocinar Entonces, que ya me hacía mis cosas porque tenía la necesidad de comer como comen en Manaví Entonces, aprendí a cocinar y a ver a las abuelas O sea, mis abuelas son una inspiración para mí ¡Qué bonito! Oye Entonces, ¿qué te parece si para ir cerrando les mandas un mensaje a tus abuelitas Que seguramente algún rato te van a estar viendo Hola abuelas Bueno, solo quiero agradecerles en serio por todo lo que han hecho por mí Y las recetas deliciosas que salen de sus manos En serio, como les he dicho, sus manos son mágicas Y tal vez me siento un poco afortunada de tenerlas Y de demostrar un poco de lo que ustedes me han enseñado Muchas gracias Y para finalizar, ¿qué te parece un mensaje a los amigos, amigas, quiteños Para abrir la mente y explorar estos sabores manavitas? Bueno, yo les recomiendo totalmente el turismo a Manaví En Manaví tenemos todos Tenemos playas, tenemos campo, tenemos montañas Tenemos de todo Y el que vayan a disfrutar siempre en los feriados Irse a un lugar diferente todos los feriados Hace que nuestra mente se nos abra Y tal vez no escoger otro país Sino primero conocer Ecuador Porque en serio hay tanto que conocer en Ecuador Vayan a Manaví Muchas gracias Y nosotros seguimos en La Minga por la Pachamama ¡Oh, es genial! ¡Oh, es genial! ¡Ah! ¡En serio hay tanto que conocer en control de la Pachamama ¡Es maravilloso! ¡Es maravilloso! ¡Es maravilloso! ¡Es maravilloso! Een maravilloso ¡Es maravilloso! ¡Eso es maravilloso! ¡Es maravilloso! ¡Es maravilloso! Lo es maravilloso Su Wolho Y seguimos conociendo más sobre la gastronomía manavita con un amigo, muy buenos días, con quien tenemos el gusto. Buenos días, mi nombre es Marco y represento al restaurante La Herencia Manavita. La Herencia Manavita, cuéntame Marco, ¿cómo hacía este nombre y por qué pensar en esta comida manavita milenaria? Bueno, la verdad es que el nombre nace en base a la abuelita de los dueños, la abuelita de los dueños heredó muchas tradiciones, en este caso la comida y los dueños decidieron hacerla como herencia manavita. El restaurante se llama así Herencia Manavita a nombre de la abuela de los dueños. A ver, la abuelita en realidad, estas mujeres grandes que dan de comer a muchas personas y que se vuelven un referente, bien interesante. ¿Y qué es lo que podemos disfrutar en la herencia manavita? Claro, bueno, en La Herencia Manavita tenemos de todo, tenemos ceviches, tenemos biches, tenemos encebollado, tenemos nuestro plato principal que es el pásame al otro lado, que nace de una historia en la cual cruzaban un río para poder ir a ver su comida al otro lado y de ahí nace el nombre, pásame al otro lado para ir a ver mi comida. Entonces, nuestro plato típico, digamos, de aquí del restaurante es ese justamente, el pásame al otro lado. Tenemos de pescado, de camarón, marinero, de carne, entonces les invito para que puedan disfrutar. Además, ocurridos, ¿no? El nombre de pásame al otro lado. Oye, y entonces, ese pásame al otro lado, ¿de qué está hecho? ¿Cómo está hecho? Bueno, este tenemos una base de cocolón, en la parte de abajo es el cocolón, tenemos sobre el cocolón una menestra de verde con queso, que es muy buena, y de ahí usted puede elegir la proteína, camarón, pescado, tenemos carne, tenemos chancho igual, que es muy bueno, y variedad. Aparte de eso, tenemos la fritada manavita y otros platos que les va a encantar. ¡Uy, cocolón! ¡Qué rico! Y además con una menestrita de verde. ¡Wow! Increíble pensar, porque nosotros pensamos menestra y siempre pensamos en granos, pero allá... No, eso justamente, ya también cuando llegué acá, dije una menestra de verde, es algo único, ¿sí? Aparte de eso que le hacen con el queso 100% manava, también tenemos otros productos como la longaniza manava, que es muy, muy buena, el arroz con longaniza, les invito para que prueben, y otros platos como el colonche, el colonche es algo parecido al tigrillo, pero nosotros lo pusimos colonche, tenemos el verde, lo que es majado, puede ser con camarón, con longaniza, con queso, el mixo que viene con chicharrón, que es muy, muy bueno. ¡Qué simpático! Oye, ¿por qué no les haces una invitación a los amigos, a las amigas, para que se animen a disfrutar y a conocer estos otros platos manavitas? Claro que sí, con mucho gusto. Les hacemos la invitación para que nos visiten en nuestro restaurante, La Herencia Manavita, estamos ubicados aquí en La Holanda y Chiris, y en Puembo también. Próximamente estaremos en Cumbaya, y les invitamos para que prueben todas nuestras delicias. Desde que ustedes llegan, nosotros ponemos chiflitito con salprieta, las salprietas 100% manava hechas en casa, y les invitamos para que nos puedan visitar. Muchas gracias, muchas gracias, y nosotros seguimos con más Minga. Y seguimos andando entre los Andes, y ahora estamos con una amiga. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Con Yocasta de Dumpling Shop. Oye, Dumpling Shopping, ¿en realidad qué es este espacio Dumpling? Bueno, nosotros hacemos dumplings divertidos con diferentes rellenos. En este caso, estamos teniendo un relleno de longaniza humada chonera con arroz, una salsa acevichada estilo jipijapa, salprieta, cilantro en polvo y cebolla paiteña encima, haciendo el honor a todos los sabores de la provincia de Manaví. Oye, y para los que no cachamos mucho este tema del Dumpling, ¿cómo es un Dumpling? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? Bueno, el Dumpling tiene un origen asiático, se puede remontar de China, de Japón, de Corea, tiene sus nombres en diferentes partes del mundo, pero Dumpling en sí significa empanada. Entonces, incluso hasta nuestras empanadas podrían ser un Dumpling, sino que van variando en sus tamaños y presentaciones. Y naciendo de esa idea es que nosotros lo hacemos un poco más versátil, nos salimos un poco más de lo clásico y decidimos darle un giro más divertido, por así decirlo. Vea, qué interesante, es como ir explorando los sabores, las cocciones del mundo, pero acordándome de una gran amiga, Michelle, que tiene ese libro que se dice Los sabores del mundo con los ingredientes del Ecuador. Exactamente, entonces lo que nosotros quisimos hacer aquí es representar a la gastronomía manavita, pero a través de otras técnicas que se usan a nivel mundial. Y entonces, ahí nace este Dumpling que me dices que es como una empanadita rellena de arroz con longaniza. Exactamente, exactamente, haciendo el honor a nuestro famoso arroz con longaniza. Y bueno, de hecho, en la feria, en la exposición, el día 12 de octubre, vamos a tener otras variaciones de los platos. Vamos a tener baos, rellenos de gallina criolla, vamos a tener un ramen estilo manava y vamos también a tener un meloso de chancho. Entonces, vamos a usar cosas técnicas de otros lados, pero con ingredientes manavitas, por supuesto, honrando la calidad de los ingredientes. Oye, y hablan de manaví, cocina milenaria. ¿Cómo le vives tú eso? ¿Tú piensas que si va por ahí la cosa o cómo es la cocina de manaví? ¿Por qué es tan especial? Claro que sí. La cocina manavita es muy especial porque concentra bastantes técnicas y bastantes sabores, bastante historia. Entonces, yo creo que honrar sus ingredientes es una parte muy importante para nosotros los manavitas y, bueno, nos sentimos muy orgullosos de compartirla con el mundo. Porque en realidad el arte de la cocina manava tiene mucho que ver con los ingredientes, sí, pero también con esas personas, esas mamás, esos papás que se pusieron en ese ejercicio de cocinar y dieron como resultado esta maravilla. Exactamente, claro. O sea, todas las técnicas, las cosas que vemos, por ejemplo, la tonga que va envuelta en la hoja de plátano porque era la comida que se llevaban cuando se iban a trabajar en el campo. Por ejemplo, la gallina criolla, que es lo que tenemos ahí a nuestro alrededor. Técnicas de presentación, de preservación, como la longaniza, por ejemplo, que está ahumada. Entonces, todas fueron cosas que se fueron acoplando con nuestra historia y con nuestro ritmo de vida, con el ritmo de vida del Montuvio y también de las personas que viven cerca de la playa. Entonces, usando esos ingredientes que teníamos a la mano y adaptándolos a nuestro día a día, ha sido, yo creo que, una de las cosas más preciadas que tiene la cultura. Que hasta ahora seguimos preservando estas tradiciones, a pesar de que el día a día ya ha cambiado. Oye, y ahí la innovación de pensar en esta mezcla, en estos tiempos de globalización, en estos tiempos del mundo, pensar esta innovación de juntar lo propio con lo que viene de fuera. ¿Cómo te sentiste cuando creaste este? Me siento muy orgullosa y me pone muy feliz cuando la gente lo prueba y me dice, me encantó. Y más que nada, explicarles un poco sobre mi cultura, sobre la provincia. Es muy bonito, me gusta muchísimo y me llena de alegría, más que nada. Sobre todo, somos personas muy curiosas en la cocina y siempre estamos intentando de sacar nuevas ideas. Vamos a Manaví, probamos cosas y les vamos adaptando los platos. Y es algo que creo que nos llena el corazón, compartir esto con la gente y más que nada que luego les guste. Oye, y entonces, ¿qué te parece si les invitas a los amigos, a las amigas, a que puedan visitar y descubrir estos sabores manavitas, pero ahora en esta innovación mundial? Exactamente, los invitamos al festival el día 12 de octubre, a las 10 am, es entrada libre y los vamos a estar esperando con muchos platos muy divertidos, no solo de Dumpling Shop, sino también de todos los restaurantes que se van a estar presentando. Muchas gracias y nosotros seguimos con más Minga. Gracias. Gracias. Y seguimos aquí conociendo la comida milenaria Manavita y ahora estamos con dos amigos. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Con Gustavo Macías. ¿Y con quién tenemos el gusto? Andreina Sánchez. Gustavo y Andreina, cuénteme, ¿por qué pensar en la comida manavita milenaria? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Por qué? La comida manavita milenaria es ancestral. ¿Por qué nos caracteriza ancestralmente? Porque nosotros, en los antepasados, nuestros abuelos, cocinaban a leña y al horno, o la gente que vivía en la costa pescaba y sacaba el marisco a la mesa. Entonces, a nosotros nos caracteriza mucho eso. Tenemos de todo un poquito. Nuestro ceviche es tan fresco porque viene del mar a la mesa. Eso es algo distintivo que tienen nuestros platos. Rico, ¿no? Y a ti, ¿qué te parece esto de cocina manavita milenaria? Bueno, la verdad es una gran oportunidad y pues representar a mi ciudad con mi restaurante Señor Ceviche. La verdad que es una gran oportunidad, aparte que damos un paso a llegar, a incluso ser gastronómicamente mundial para el 2026. Entonces, para mí es un orgullo, de verdad. Oye, ¿cómo es eso de pensar en la cocina manavita en el mundo en el 2026? Es importantísimo porque nos abre puertas para otros países que conozcan nuestra cultura, nuestra gastronomía de todas las regiones, costa, sierra y oriente. Hay muchos platos que todavía no se han sacado y esperemos que estos eventos hagan de la gastronomía ecuatoriana, no solo manavita, crezca mucho más y impulsa la economía del país, que es lo que queremos. Sí, ¿no? Lindo en realidad este espacio de la comida, todos comemos. Importante comer rico, comer bien, comer fresco, como ustedes dicen. Ajá. ¿Y en dónde está ubicado? Estamos en Manta, de Manaví, Manta, en Plaza del Solvío Barbasquillo. ¿Y qué es lo que pueden encontrar en el ceviche? Una gran variedad de comidas, desayunos, platos fuertes, encuentran también ceviche, todo clase de ceviche, incluso tenemos una pequeña fusión de comida peruana, ceviche peruano, arroz marineros, tenemos una gran, así que los invitamos a que visiten Señor Ceviche de lunes a domingo, de 8 hasta las 6 de la tarde, así que los esperamos. Muchas gracias. ¿Qué te parece si les haces una invitación a los amigos, a las amigas, para que se animen a probar esta deliciosa comida milenaria? Este sábado 12 de octubre los esperamos a todos aquí, por favor, a probar la gastronomía que está impulsando este nuevo proyecto. Por favor, a las 10 en punto va a haber música, baile, comida y comida súper rica, se los recomiendo. Ah, vamos a tener un bolón marinero que va a ser imperdible. ¿Bolón marinero? Bolón marinero, pulpo, calamar, camarón, concha, todo dentro del verde. ¡Ay, qué rico! Un poquito de marisco espectacular, espero que vengan a probarlo, nada más. En el Señor Ceviche. En el Señor Ceviche. En el Señor Ceviche, por favor. Muchas gracias y nosotros seguimos con más mingas. Y nosotros seguimos conociendo la comida manavita, esta cocina manavita tan maravillosa. Y estamos con dos amigas. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Mucho gusto, les saluda Melisa Zambrano, de la parte de Manaví, San Vicente, Canoa. ¡Ah, de Canoa! ¡Qué bonito! ¿Y con quién tenemos el gusto y de dónde vienes? Con Mireya y soy de la provincia Bolívar, Guaranda. ¡Vean nomás, de Guaranda y de Manaví! Oye, y entonces, cuando a ti te dicen esta cocina manavita milenaria, ¿a qué te suena? A comida ancestral de nuestros ancestros. Oye, ¿y tú de Manaví, Manaví? ¿Abuelas manavitas? Correcto, sí. La gastronomía que nosotros realizamos en Manaví viene desde nuestros ancestros, abuelitas, tatarabuelas. Y todo eso se viene haciendo de generación en generación. ¡Vean qué bonito! Y además, ¿tú aprendiste? ¿Has escuchado a tus abuelas? ¿Sabes cocinar? Claro, sé cocinar a través de la enseñanza de mi madre, de mi hermana y de mis familiares. Como le comenté, tengo familia en Canoa Manaví y es una gastronomía increíble, la verdad. Y de esa gastronomía milenaria que tú comiste desde chiquita, desde chiquita, ¿cuál es el ceviche que más, cuál es la comida que más te gusta? Me encanta el ceviche, pero me fascinan los corviches. ¡Ah, en serio! ¡Qué son ricosos! Y la preparación tampoco no es tan difícil. ¿De los corviches? Sí, de los corviches, correcto. ¿Y del ceviche la preparación? Tampoco. Es solo picar cebolla, tomatito, cocer el camarón y es algo fácil. Ajá. Oye, y entonces, para los amigos, amigas, ¿cuál sería de la sierra, no ve que no, no, es como que no tenemos mucha cercanía con la comida manavita? ¿Cuál sería como tu recomendación? Bueno, como primera recomendación es que se peguen un buen encebollado, con harto chifle y que lo prueben dentro de nuestra ciudad Quito, porque tenemos diferentes restaurantes que ofrecen una gastronomía exquisita. La verdad es que hay muchos lugares aquí en el Ecuador también y dentro de lo que es Pichincha, la gastronomía es invaluable. Ajá. Rica. Ajá. Oye, y entonces, ¿tú alguna vez has comido la comida manavita? No, no la he probado, la verdad, pero sí he escuchado que es muy exquisita, que tiene un sazón espectacular, entonces debería probarlo, ¿no?, para ver cómo sale, porque todos hablan maravillas del ceviche o cualquier marisco que tengan de manaví. Entonces, sí, me voy a acercar a probarlos para ver qué tal salen, porque soy de Guaranda, entonces, perfecto, me queda para degustar todo lo exquisito de manaví. Entonces, ¿qué te parece? Ahí tenemos un pequeño bollo, una degustación de bollo, a ver, ¿qué te parece comer esa comida milenaria en tu boca? Por favor. Yo te voy a degustarlo, ya. Ah, sí, por ahí va. Perfecto. ¿Te parece que está bueno, está rico? Muy delicioso y la verdad que me gustaría probar la variedad que tiene. Ajá. El bocadillo sale muy excelente, no me imagino con el resto. Ajá, bollo, ¿no? ¿Y el bollo, qué es el bollo? El bollo es una preparación con verde, también se realiza con pescado, pescado de albacora normalmente, o si no, también se hace el bollo de chancho, que es tradicional dentro de lo que es la costa ecuatoriana. Qué rico. Y entonces, la compañera manava, la compañera que recién ha probado la comida manavita, ¿cómo le ha sentido este acercamiento de la sierra a la costa? Pues la verdad que muy cercano, por los sabores, porque también tanto la costa como la sierra tenemos exquisitos platos que podemos degustar y cruzarnos y poderlos probar de la mejor manera y así experimentar todo lo que tiene nuestro bello Ecuador. Qué lindo, oye. Entonces, para ir cerrando, ¿qué te parece si a los amigos, amigas que nos están sintonizando, les cuentas, les invitas a disfrutar de esta comida milenaria? Claro que sí. El 12 de octubre les invito más que nada aquí al Centro de Exposiciones Quito, se va a realizar la Feria Gastronómica para posicionar a lo que es Manaví como ruta gastronómica. Cabe mencionar que esta feria se va a realizar desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche. Quedan cordialmente invitados, bienvenidos. Muchísimas gracias. ¿Y qué te parece si les invitas a los amigos, amigas a explorar estos sabores del Ecuador? Sí, sean bienvenidos el día sábado 12 de octubre. Vengan de guste de todas las maravillas que tiene Manaví, porque no se van a arrepentir de haberlos probado como yo. Lo aprobé y quedé encantadísima. Les esperamos, sean bienvenidos. Y nosotros seguimos con más Minga. ¿Estás escuchando? ¡Minga por la Pachamama! Y bueno, Valentina, cuéntame, ¿qué es esta maravilla? Yo nunca había visto, pero me encanta. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno, este es el horno Manavita. Mucha gente la dice fogón. En realidad es horno y te voy a explicar por qué. Esta es una estructura que está compuesta por una caja de madera que está llena de barro de arcilla, arriba una capa de ceniza, y donde están incrustadas estas ollas de barro que están hechas por alfareras, que se hacen llamar las hoyeras. Ellas practican esta misma técnica, como aprendieron con sus abuelas, y tienen una técnica ancestral. En este horno se pueden hacer más de 16 técnicas de cocción y preservación de los alimentos. Tú aquí puedes, sobre la estufa, cocinar, saltear, hervir, suasar, rehogar y más. Entonces, en la olla y en el hueco, cuando recoge todo el calor, tú puedes, en una especie de aprovechamiento térmico, usar las técnicas de horneado. Puedes hornear en como la caja china, en la pared como el horno tandur, puedes hacer cocina al vapor, cocciones lentas, braseados, gratinados, todo lo que puedas hacer en otro horno. Y en este espacio, que son estos cordeles, o también a veces son de cañitas, que se llama cusa baraja, se aplican las técnicas de ahumado, que son de preservación de alimentos, y alrededor, como se ve, las semillas de maíz, es una técnica de preservación de la semilla, porque el humo impide que le caiga el horno, entonces hay un espacio de soberanía alimentaria también. Y este espacio no es así como una cocina que está por ahí, es el corazón de la casa manavita. En la arquitectura manavita, la casa tiene un espacio especial para la cocina, que ocupa el 30 al 40% del volumen de la casa, y en ese centro está el horno, y alrededor están una especie de mesones como estos que llaman moledores. Y en ese espacio hay una mujer, una sabia, que ella regenta su horno, porque es una relación muy simbiótica con el horno, ella sabe cuántas temperaturas tiene, cómo lo administra, administra los recursos, porque es una especie de planificación maestra, porque ella está pensando qué va a hacer desayuno, almuerzo y cena, qué va a cocinar al día siguiente para aprovechar el calor, qué va haciendo para aprovechar la leña que está quemando, para aprovechar el humo, y qué va a hacer para los próximos 15 días para que con eso no se descomponga la comida, la carne, y dura la comida. O sea, es una administración maestra de los recursos, y en este entorno también es un vínculo antropológico y etnográfico, porque aquí se transmite de forma oral las técnicas, los saberes, la cultura, los amorfinos, las leyendas, los cuentos. Los niños aprenden a caminar alrededor del horno, cuando ya se van haciendo más grandes van empezando a treparse, se sienten en una esquinita, y la mamá les da ahí un platanito, o sea, siempre están comiendo y ya conviviendo con el horno. Es más, los niños ya después de un tiempo, yo me acuerdo cuando las chicas aprenden a meter la mano y a sacar comida, un huevito duro, un mansillo, es increíble, pasan aquí, o sea, no es un espacio solo exclusivo de la mujer, se también pasa con sus hijos aquí alrededor. Entonces es un espacio muy rico de conveniencia, cuando son fiestas, se invitan a las mujeres del pueblo y cocinan juntas, y en ese cocinado de juntas comparten algo valiosísimo, que son técnicas y saberes ancestrales. Y lo lindo que esto nos vincula con nuestro pasado, porque en este mismo espacio, con este mismo formato, cocinaban las mujeres jamán cuaque, las de la apotón, las de la cultura, ese mismo espacio. Por eso es un horno que fue declarado sus usos y costumbres patrimonio cultural y material de los ecuatorianos. Y muy pronto lo vamos a declarar patrimonio cultural de la UNESCO, porque como este espacio no hay ninguno en el mundo. Yo me he dedicado a estudiar hornos y no hay ninguno que concentre tantas técnicas de forma simultánea como el horno manavita. O sea, el mejor tesoro que tiene la gastronomía ecuatoriana en elementos culturales y de elaboración de alimentos, transformación de alimentos, es el horno manavita, sin duda alguna. Yo recuerdo haberte escuchado en el Museo Casa del Alabado, mencionar algo muy importante, las culturas indígenas. Y aparentemente hoy en día parecería que en la costa no hay indígenas, sin embargo es como que nuestra sociedad ha perdido esa memoria. ¿Por qué mencionaste ese tema en el museo? ¿Cuál es la importancia de que como ecuatorianos y ecuatorianas, pues también reconozcamos que en la costa hubo un asentamiento indígena? Mira, lo que sucede es que en el proceso de mestizaje, nuestro proceso de catequización se hizo en español. Por eso para alrededor del 1700 ya la gente no hablaba de su lengua nativa. Que la mejor forma de sostener una cultura es a través de la lengua, de la cultura expresada en las palabras, que es su idioma. Perdimos eso. Pero sin embargo quedan nombres de platos de pueblos en las lenguas indígenas. Por ejemplo, cojimí es una palabra en lengua nativa, chachi. Los itches, las comidas con itches, los sufijos itches son vestigios de la lengua ancestral. Pero a pesar de que perdimos esa lengua, la gente que vive en el territorio ya tiene un 30, 40% de su genética indígena. Y se manifiesta en lo que come, en la forma en que cocina sus alimentos. Y es justamente el horno manavita el que logra esa intersección. Porque el horno, este mismo formato, lo cocinaron estas mujeres en la antigüedad, los piedras de moler. Solamente la diferencia es que era al ras de tierra. Antes, en vez de estar aquí arriba, estaba enterrada en la tierra. Pero en esta especie de sincretismo cultural que adoptamos muchas cosas del mundo europeo. Como comer, sentabas en una silla. Antes no comíamos en una mesa y en una silla. No cocinábamos en un mesón. Pero en ese arraigo, en esa identidad tan fuerte. Que para mí es la expresión de identidad más fuerte de la cultura manavita. Que es en vez de adaptarnos a una estufa, a una cocina de otro formato. Imagínate lo que es, ¿no? Decir, no, quiero tener ciertas cosas del otro mundo, pero quiero permanecer con mi forma de cocinar. Entonces, imagínate lo que es decidir arrancar la tierra del suelo, construir una caja, incrustar la olla y seguir cocinando como hace más de 3.000, 4.000 años. Sí, yo recuerdo hace unos años atrás haber conocido a dos manavas acá en Quito que aprovecharon para llegar a mostrar sus productos agroecológicos. Y les comenté o les pregunté sobre el horno manava. Y les dije, ¿ustedes tienen horno manava desde mi imaginario y desde mi ignorancia? Y me dijeron, claro, por supuesto, si nosotros antes de tener una cocina a gas teníamos un horno manava. Y lo seguimos utilizando y lo seguimos teniendo porque es parte de nuestra identidad. Entonces, Valentina, ¿por qué seguir con esta tradición? ¿Por qué las mujeres siguen con esa tradición? Creo que es la mejor forma de validar y de darle fuerza a ese legado ancestral. Porque, imagínate que los hornos se apagaran, se apagan los hornos, no hay nadie más, aplica técnicas, que asociadas a esas técnicas están recetas y productos, se muere toda una cultura. Entonces, cuando la gente sigue cocinando en un horno manita, sobre la gente rural y la gente chola, pescadora, cuando sigue cocinando ahí, sigue reinventando, pero reconectándose con esas recetas ancestrales. Y es el único vínculo, o sea, desaparece este espacio y yo te diría que sería como un holocausto gastronómico. Por eso es súper importante. Y a la vez, viendo desde otra perspectiva, si queremos salir al mundo con una gastronomía fuerte, importante, valiosa, ¿qué mejor que darle eso con los elementos que nos hacen únicos? Y te digo, este espacio no se repite en ningún otro espacio del mundo. Este espacio es el horno manita. ¿Y todos los hornos son iguales? ¿O tú varías según lo que necesitas? ¿Cada quien se idea a su horno? ¿O todos tienen lo mismo? Cada horno está adaptado a las necesidades del hogar. Hay hornos, por ejemplo, de una sola olla, hay hornos pequeñitos que están incrustados en otro, en una especie de tubo, porque se van adaptando. Hay hornos que son solamente de este cuadro. Depende del tamaño de la casa, por ejemplo, este va a ser una casa grande, Montuvio, por eso tiene este horno grande. Pero así eran los hornos de las fincas, porque tenían que cocinar para un montón de gente, jornaleros. Que para la señora de la casa, la matrona, era importantísimo darle comida a sus jornaleros. Por eso era de vital importancia, ahí salía todo, se manejaba todo. Entonces, el horno manita es esa conexión, ese vínculo, esa resistencia por coexistir con el legado ancestral. Y bueno, sabemos que este horno lo construyó Sebastián, ¿sí? Y queremos conocer, ¿cuánto tiempo te llevó a hacer este horno? Bueno, este horno, empecemos por de dónde saqué las maderas. Porque en realidad es muy sencillo ir y conseguir madera, pero no, a nosotros no nos gustan las cosas sencillas. Entonces, estas maderas que ves aquí, salieron de la casa de mi abuelo. Él compró la hacienda La Esperancita en el año 30, hizo su casa de hacienda. Que en una prácticamente casa paralela, que es como el cuarto donde está el horno, que es como otra casita pequeña al lado. Tenían un horno manavita, muy grande, muy parecido a esto. Yo no lo conocí, pero sé por tías y tíos míos, que eran muy parecidos a lo que ves ahora. Desgraciadamente, más o menos en el año 50, ocurrió algo, no solo en la casa de ellos, sino en muchas partes de la ruralidad, que empezaron a llegar las cocinas. Y cuando llegó la cocina a Kerosín, que era la primera cocina, que mi mamá, que tenía unos 12 años, que era la menor de todas, era la única que tenía permiso de prender la cocina. Era más o menos como que guau, por eso las hermanas mayores le pegaban, porque era la preferida y la dejaban que prenda la cocina a Kerosín. Empezaron a desaparecer los hornos. O sea, fue un acto como de superación, pongámoslo, en ese momento. De evolución. De evolución, entre comillas. Y mucha gente le dio la espalda a los hornos manavitas. Quedaron relegados a, por ejemplo, este de mi abuelo, lo tumbaron. Entraron la, esta, y quedó, hicieron uno abajo, donde cocinaban, bueno, los hornaleros. Pero ya mucho menos importante, como la importancia que tiene que tener ahora. Entonces, muchas partes del campo pasó este retroceso del horno manavita. Entonces, de esa casa, son estas maderas que ves aquí. Son guayacanes. Que, bueno, ahora está en manos de mi primo. Y como no estaba, aproveché y fui, me les saqué unas maderas. Entre primo se puede. Todo queda en familia. Entonces, estas maderas que ves aquí, para mí tienen un gran valor sentimental. Porque con estas vinimos aquí, hicimos nuestro horno manavita. Lo trajimos semiarmado con un grupo de amigos. Porque parte del tema es esto que estamos haciendo ahora, estar reunidos. Y en este caso, no solo para cocinar. O sea, estuvimos reunidos todos para armarlo. Incluso ahora, lo que ves que estoy haciendo ahora es peinarlo. Que, obviamente, a Valentina le sale mucho más bonito que lo mío. Porque mi peinado es bastante feo. Pero es algo que se hace en grupo. Se hace con nuestra familia de cocina. Que por aquí están, que amagan y no, que están trabajando. Pero, normalmente, en las mañanitas. Yo se le importa esta tiznadita y oscurita. Tenemos que coger la ceniza del día anterior. Se la cierne. Se mezcla con agua y empezamos a hacer como un enlucido. Que parece que fuera súper duro, como cemento. Pero, pero tiene la ventaja de que es duro, pero amortigua. ¿Qué quiere decir? Que si yo saco una olla y la pongo aquí, es suficientemente duro para mantener todo limpio. Pero no se rompe la olla. Porque se hunde un poquito. ¿Por qué se puede ayudar a ser tico para todos los alimentos? Por la lejía. ¿Lejía? Sí, de la ceniza. Claro. Entonces, no hay bichos, no hay hormigas, no hay ningún, nada. Porque incluso podrías, en un horno, totalmente peinadito, perfecto, podrías prácticamente comer ahí encima y no pasa nada. Claro, porque yo me preguntaba cómo hacen con el tema de la limpieza, de la limpieza profunda que pasa en los restaurantes. Entonces, aquí la limpieza profunda sería, entonces, el peinado. Sí, el peinado. Se hace todos los días. Ah, ya. Es más, este que lo ves, todavía está en construcción. Este ya lo tenemos hace, ¿cuántos meses ya tiene? Este horno. Que lo pensamos ya aprender, más o menos uno, dos meses. Y como ves, todavía faltan pedazos de ir peinando porque tiene que salir de la propia ceniza de lo que estamos cocinando. Se cierne y eventualmente lo terminaremos, pero siempre es de todos los días estarlo acariciando. Entonces, tengo una inquietud. ¿Los hornos hacen los hombres? Sí, normalmente, incluso en algunas partes del campo me contaron una historia, hace algún tiempo, que, bueno, ahora lo llenamos de tierra, normalmente se llena de tierra y la última parte es de ceniza. Pero me contó un taxista que el papá hacía hornos y se reunía todo, más que la familia, todo como el barrio, podríamos decirlo, los compadres, todos, y tumbaban un árbol, quemaban el árbol, sacaban, de ese árbol sacaban maderas para hacer el horno, todo el resto lo arrumaban, lo quemaban, hacían una montaña de ceniza y en un momento dado todo estaba lleno de ceniza. O sea, lo que ahora hacemos, el peinado, antes se iba llenando desde el principio con ceniza apisonada. Esa es una historia que me contaron y era así como que minga comunitaria. Todavía sigue siendo así. O sea, cada vez que vas a hacer un horno se llama siempre a los vecinos. Obviamente empiezas a cocinar, se mata un chancho, empiezan los chismes. Los compadres miran a las comadres. Y ya sabemos por qué salinaron los amores finos, entonces. Allá arriba en esa loma hay una matita de ají. Todito este corazón, todito es para ti. Ay, qué romántico. ¿Por aquí te estoy mirando? Por la manga de la camisa, que pareces gato viejo, revolqueado en la ceniza. Sí. Sí, sí, me apoya la ceniza y las caras. Ay, muy bien. Pero a ver, entiendo que ustedes construyeron este horno en función de la demanda de los clientes. Por eso también es, bueno, veo que tiene una vasija así bastante grande. Pero, ¿aquí hay arena de mar o no? Anda, que hay tierra. Tierra. Sí, sí, tierra de aquí, de aquí, de nuestro jardín que se movió tierra. Ese es el tema, ir adaptando el horno también a donde estés. Y bueno, ¿y cómo introduces aquí las ollas o van sobre las rejillas? Se entierra, se entierra la olla y está incrustada en la tierra. La idea es que este horno no sabemos todavía cómo se comporta en su temperatura. Ya vamos a irlo descubriendo porque, como está nuevo, tenemos que ir entendiendo cómo es su comportamiento. Cada uno tiene su personalidad. Entonces, de acuerdo al material que está relleno, nos va a decir si se calienta bastante o poco en más o menos tiempo. Bueno, ¿y qué pasa con la temperatura de Quito? Eso todo, tenemos que analizarlo. La primera vez que trabajamos un gorno en Quito. Sí, ha costado un poquito adaptarnos un poquito a la falta de oxígeno. Si yo todavía no me adapto, imagínate la leña. Claro, es una experimentación. Sí. Porque aquí se cambian todas las condiciones atmosféricas, de la temperatura, todo. Entonces, en función de eso, ustedes también van a ver los resultados de sus preparaciones. ¿Y cómo han visto? ¿Cómo les sale el arroz y el resto de preparaciones? El arroz me costó un poquito. El arroz me costó un poquito, pero ya llevamos Jocelyn, el experto del arroz. Y Valentina, ya adentrándonos a las preparaciones, cuéntanos, ¿qué sabrosuras haces en este horno? Bueno, la carta que está pensada con Sebastián y con el equipo es una propuesta de cocina manavita, sin muchas pretensiones de hacerse una comida muy gourmet. Sí, una cocina manavita vestida de gala, como le digo yo, rica, bien puesta, bien presentada. No presentada o decorada para que se vea simplemente linda, sino que para cada vez que tú la pruebas, todo tenga un sentido, ¿no? Si hay una chocha en curtida en el lugar, ¿por qué? ¿Por qué está esa chocha en curtida y qué significa? ¿Cuál es el valor de ello? Si vamos a hacer una tonga, ¿por qué quisiera hacer una tonga? Que vamos a tener ya pronto una tonga bien rica. Y la idea es que la gente conozca la cocina manavita bien auténtica, o sea, de su sabor, de sus texturas, de sus ingredientes que están mucho en las hierbas, en la hierba de la huerta manavita. Eso es lo que queremos transmitir, o sea, que la gente diga, wow, esto me sabe manaví. Bueno, entonces vamos a probar de las manos manavas, porque también tenemos a muchas mujeres y también a hombres de Carlitos, esa sazón, ¿no? Que sí, aquí en Quito hay mucha, mucha expectativa por probar una comida rural manava, ¿sí? Que lo recuerdo mucho de Lady, esta palabra cocinera rural, ¿sí? ¿Tú te consideras una cocinera rural? ¿Sabes que a mí me encanta identificarme como una cocinera chola montuvia, de la ruralidad? Yo amo la ruralidad, crecí entre la ruralidad y un pueblito chiquito que es San Vicente, y mis mejores recuerdos y donde más aprendí fue justamente en la ruralidad. Entonces, yo sí me considero una cocinera rural. Sí, por ahí te vi que el año pasado, pues, estuviste en Asturias, ¿sí? Y representando no solo a Manaví, sino también a Ecuador con el horno. Cuéntame esa experiencia, ¿qué te dijeron los extranjeros cuando probaron las preparaciones hechas en el horno? Bueno, se quedaron impresionados porque no habían visto un artefacto tan complejo y a la vez tan mágico como el horno Manavita. O sea, y de hecho, el horno que llevamos, que lo llevan tres maletas desarmado, se quedó con el club de guisanderas de Asturias porque ellas lo amaron, entonces lo adoptaron y ellas son las que tienen el horno Manavita. O sea, nuestro horno, o sea, te digo, es un espacio de conexión, de recapitulación de la memoria, de identidad y de sabor. O sea, de verdad hay que reivindicarlo en cada esquina del territorio. Ojalá que más propuestas a la vez vayan interesándose en este tipo de espacios. Qué bueno, Valentina, el que estés aquí en Quito y que también nosotros podamos observar todos los ingredientes, todos los utensilios hechos también en Manaví por artesanos y artesanas manavitas. Eso también habla muy bien del concepto que ustedes están ofreciendo y este diferenciador que va a brindar a la clientela en general. Ya hablando más en torno a los desafíos, ¿cuál es el desafío de estar aquí? ¿Qué es lo que se enfrenta? Bueno, un desafío es conseguir leña de agarrobo. Esto es un buen desafío porque claro, uno ya consigue leña de agarrobo. Entonces, parece, la leña es algo muy valioso, ¿no? Por eso no es que se quema nomás cualquier cosa. Si está quemándose algo es porque estás ahumando algo, algo estás cocinando, algo caliente. Entonces, no es que la gente queme por quemar. Entonces, sí es la rama que se corta. Ese ha sido un gran desafío, de verdad. Conseguir una leña buena porque la leña tiene sus, la madera tiene sus látex, que si se queman es un látex duro, pesado, no aporta el alimento, más bien lo daña. Tienen que ser madera. Las abuelas son muy, 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 se fijan mucho en el tipo de leña. Si es agarrobo, si es laurel, si es de naranjo, ¿para qué la van a usar la leña? Entonces, es algo súper importante. Ese ha sido un gran desafío. Y ahí el otro, acostumbrarnos un poquito al frío. Pero yo creo que a mí, a nuestro equipo les encantan los desafíos. Creo que lo vamos a hacer con cariño, con amor, lo vamos a ir haciendo cada vez mejor, mejor, mejor. Valentina, ¿y todos los clientes que se acerquen van a poder conocer el corazón de Montuvia que es este horno? Claro, sí, por eso está en la entrada, porque tú llegas y lo primero que te encuentres es el horno. De hecho, poco a poco vamos a tener habilitado este espacio del mesón, porque la gente se siente ahí y de aquí se come un piqueo, mire cómo cocinamos. O sea, sea parte de la vivencia, de la experiencia, ver el horno, que así era en el campo. Tú veías cuando te cocinaban. Entonces, nos vas a permitir ingresar a tu corazón, que es este, tu horno y tu cocina a la vez, su corazón. Y también de Liz, y sé que también tienen otro socio, que no sé si deseen también que le podamos presentar. Montuvia corazón abierto. O sea, los cuatro son los socios. ¿Por qué trabajar en este sueño? Porque, bueno, para mí, siempre que queríamos abrir un restaurante en Canadá, y bueno, teníamos una oportunidad increíble, trabajar con Valentina y Sebastián. Entonces, claro, para nosotros es un honor de ser parte de este... Yo te vi allá en la coctelería. ¿Tú preparas cocteles? Sí, bueno, somos un equipo de tres personas preparando un menú de cocteles. Entonces, el concepto es tratar de promover el curincho, que es el aguardiente de la costa. Y hacemos diez cocteles de autor, y todos esos cocteles son con curincho, que son macerados en diferentes hierbas, frutas. Entonces, eso es el concepto del bar aquí en Montuvia. Entonces, tú eres un amante de la gastronomía manavita. Claro, ahora sí, ahora sí, claro que sí. Entonces, no, en Canadá no sabemos tanto de la comida de Ecuador en general, menos de Manaví. Pero para mí, desde que llego aquí y empecé a conocer esta cocina maravillosa, para mí me enamoré y ahora sí, es la mejor cocina del mundo. Y seguimos con más Minga por la Pachamama. Minga por la Pachamama, una ventanita entre el campo y la ciudad. Bienvenidos y bienvenidas.